Señoras y señores, en Yo Soy, canta Enrique Bumburi Yo Soy, Enrique Bumburi Vámonos a armar adentro Y por fin he encontrado el camino Que ha de girar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios De cada mirada por Dios Ardí el recuerdo en mi interior Pero ya desechado por siempre La fruta podrida En la prisión del deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra La tumba que sé que me espera Jamás me dio nadie llorar así Que termine un momento precioso Y le suceda la vulgaridad Y nadar mar adentro Y no querer salir Y en la prisión del deseo estoy Y junto a ti Música Música Y por fin he encontrado el camino Que ha de girar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios En tus labios De cada mirada Y por Dios Ardí el recuerdo en mi interior Y nadar mar adentro Y nadar mar adentro Y no querer salir Música Y en la prisión del deseo estoy En la prisión del deseo estoy Y un momento a ti Música 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 Y en la prisión del deseo estoy Música Música